Tercer video ya de la exitosa serie Comparando Ediciones Esta serie donde tu haces corajes, donde tu me comentas Puta madre, lo acabo de encargar, apenas me va a llegar Y ya lo destrozaste en tu sección Comparando Ediciones Hoy toca El Conde de Monte Cristo Lo leí en 2018 en una edición de Mirlo Sello Iconos Literarios Era una edición de tapa blanda Ya no la tenemos aquí, les dejamos la fotito Lo volví a leer en 2023 en Mirlo otra vez Vaya genio, vaya estrategia la tuya señor R Aquí con esta que tengo en las manos fue la que leí en 2023 Lo he leído dos veces en Mirlo y nunca en Editorial Alianza Que si ya han visto mis videos de literatura rusa Saben que Editorial Alianza es una editorial que me fascina Entonces de esto va el video de hoy Ya es el tercer video de Comparando Ediciones Lo que significa que ya me puedo armar una estructura un poquito más organizada Sobre como lo vamos a ir analizando Vamos a ir viendo primero la estética Como son las dos bonitas por fuera y por dentro también Después vamos a ir a las Red Flags A los puntos malos de esta edición de Mirlo Después a los puntos malos de esta edición de Alianza Que hay como lo ven de precioso Hay como ven el sellito de Alianza Hay como ven el pinche precio al que está También tiene su puntito malo que comentar Y ya al final vamos a hacer una reflexiva conclusión Sobre cuál de estas dos te conviene más adquirir Así que sírvete algo rico y caliente Yo no me sirvo ni madres Porque ninguna de mis ediciones del Conde se puede manchar Esta ya la pagó caro en 2023 Cuando él le estaba pegando los post-its No se me ocurre mejor idea Que chingarme mi cafecito mientras se los pegaba Y ahí le quedó la huella La mancha de sangre Entonces bienvenido a tu dosis comparativa de literatura y sarcasmo Comenzamos Elas aquí las dos ediciones preciosísimas Eso sí hay que decirlo Aquí las vamos a estar comparando Pues ya es el tercer video de comparando ediciones que tenemos Aquí en el canal Entonces algo habremos aprendido Y ya me armé una estructura Para hacer de un modo un poquito más organizado Este tipo de videos Que lo voy a seguir haciendo En primera porque me encanta Y en segunda Porque es una manera muy buena De enterarme yo mismo De si he leído o no la edición correcta La edición íntegra Con el Crimen y Castigo Me llevé muchas sorpresas muy favorables Que según yo ya la había leído Y no la estaba leyendo por primera vez Cuando la leí en Alba Cuando la leí en Mirlo Puta madre venía bien recortada esa cosa Ojalá Ojalá que no suceda lo mismo Aquí con el Conde Que nomás lo he leído en Mirlo En dos ocasiones Ya está leído y releído Pero en Mirlo Tengo que admitir que estoy haciendo este video Con algo de miedo Porque donde las diferencias Ya al final El último de los puntos Es comparar la traducción Donde vengan muy garrafales Las diferencias Donde esté muy recortada esta cosa Significa que no he leído El Conde Entonces es emocionante Pero también es un poquito estresante Porque son más de mil páginas Entonces hablando de páginas Vamos a ver Antes de pasar a revisarlas estéticamente Las dos ediciones Cuántas páginas tenemos En cada una de ellas En la edición de Mirlo Tenemos Cientos Mil Setenta y un Páginas Y acá En la edición del Conde De Alianza Editorial Nos encontramos Con que tenemos Pues hay que sumarlas Seiscientas cuarenta y ocho De un volumen Y Chan chan Seiscientas setenta Del otro Seis cuarenta y ocho Seis setenta Son Mil trescientas Mil trescientas dieciocho Versus Mil setenta y uno Ay carajo Son muchas 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 Páginas de diferencia Estamos hablando de casi Trescientas páginas de diferencia Si por ahí No No sé Es un putero Pero eso me preocupa Bastante Bastante Porque si vemos La letra de ambas ediciones Pues no Está muy Aquí no está muy Como se dice Muy distinta O sea La letra Los márgenes Está Bastante parecido Y la diferencia De páginas Es Avisal Entonces Ya vimos Que tenemos Aproximadamente Unas Doscientas Cincuenta Páginas De diferencia Gran diferencia Yo digo Que si está Súper recortada Y por qué Me preocupa esto Acá tengo ya El separador Vean nada más El super separador No tiren No tiren Los cuadernitos Del moleskin Ya vi para qué sirven De separador de libros Todas las páginas En esta edición De Mirlo Empiezan Todos los capítulos Perdón Empiezan Del lado derecho Es más estético De este modo Así Me gusta más a mí De hecho Que si se acaba Un capítulo En esta página derecha La siguiente página Queda en blanco Entonces De esas Doscientas Cuarenta y siete Páginas Menos que tiene Hay que sumarle O restarle Mejor dicho Las que vienen En blanco Que si son Bastantitas Esos saltos De página Innecesarios Y más en una edición Tan grande A lo mejor lo hicieron Para que se viera Más Toyota Ya empezamos mal Con eso Bueno Vamos a lo que sigue Que es lo más importante De hecho Yo creo que deberíamos Haber empezado por aquí Quien traduce Es lo más importante De hecho Cuando vamos a leer Una novela En español Que no fue Originalmente escrita En inglés En los otros videos Era el ruso Ahora es el francés Vamos a ver De que nos estamos Perdiendo Porque si Quien traduce Es siempre Muy importante Tenemos hoja legal Acá No No tenemos hoja legal Entonces Aquí tenemos La hoja legal Ya la encontramos Vamos a ver Que nos dice Es Emu Si es cierto Mirlo Pertenece a Emu Que son los Escritores mexicanos unidos Esos güeyes Son la red flag De las red flag O sea Si la popó Hiciera popó Saldría Emu Ya desde ahí Empezamos mal Esta es la dirección De sus oficinas Miembro de la cámara nacional De la industria editorial mexicana Dirección editorial Sonia Miró Y Alex Eso Dirección editorial No es traducción Coordinación editorial Diseño de portada Edición 2021 Y se acabó No nos dice Quien traduce Ya les había explicado En los otros videos Que para detectar Si una traducción Va a ser buena O no Una muy buena señal Es que el libro Te pone el nombre Del traductor Desde el inicio Y aquí No te pone Absolutamente Nada Igual Aquí podría decir Traducción Grupo editorial Mirlo Y ahí Tú dirías Ay pues ahí Te está diciendo No ni mergas No Tiene que venir El nombre De la persona Que tradujo El libro O las personas En caso de que Lo traduzcan Dos personas Un mismo libro También se hace eso En este caso No viene nada Y si viniera La traducción Del grupo editorial Es lo mismo Que si no la trajera Y es una traducción Muy dudosa De la que no nos podemos Ni fiar Porque ni siquiera Se están Exponiendo A decirnos Quien la tradujo Aquí Ya lo habíamos visto Desde el unboxing Desde donde viene El título Mira Mira Viene el autor El título del libro Traducción De Paul Luxer Duñez Y José Holguera Esta traducción Es de 1990 La rescató La editorial Acal Y es Íntegra Es una traducción Moderna O sea Si 34 años Tiene La misma edad Que tu dealer De literatura Y sarcasmo Pero Es moderna Es moderna Digo Es una pinche novela Que salió Por ahí De 1700 1800 No me acuerdo En que año Salió el conte Pero aquí Debe venir En las hojas legales Vamos a ver Que nos estamos perdiendo De la hoja legal De Alianza Oh Es segunda reimpresión O sea Salió en 2022 Apenas esta edición Del Conde Preciosísima No tiene mucho tiempo De vida Pero Ya nos tocó La segunda reimpresión Diseño de cubierta Ilustración de cubierta Derechos reservados Y aquí está El sellito Derecho de la traducción De Paul Luzer Núñez Y José Holguera Y ahí viene el año Mira 1990 Alianza Editorial Sede en Madrid Bla 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 ICBN Etcétera Etcétera Impreso en España Este es el tomo 2 Vamos a A estar haciendo La debida comparación Con el tomo 1 Y bueno Pues ya vimos Las dos cosas Más importantes Y ya nos toca Separarnos tantito Ahorita vamos a secar Lo que es La estética De los libros Primero el de Mirlo Porque las cosas Como son Hay que decirlo Es muy bonita Esta edición de Mirlo Esta pitadura El colorcito Me encanta La ilustración También de eso La novela empieza Y termina Con una embarcación Está muy padre Que le pongan Su barquito ahí Y tiene el lomo Que también Se ve Super chingón A mi me encanta Me encanta El contraste Del azul Con el dorado Todo esto Está muy Muy padre Viene una pequeña Sinopsis Seguimos teniendo Más detallitos Aquí Entonces Por fuera Por fuera La edición De Mirlo Está Super Super chingona Vamos a ver De que más Nos estamos Mira Incluso por dentro Por dentro También tiene Como que Su rayita Aquí El conde de Montecristo No nos viene Así como que Un ahoja en blanco De eso no me gusta Que venga así pegado Ya desde ahí Se está viendo Que Esta es otra cosa Que les quería comentar Que aunque esta pitadura Es tapadura Pegada Este encuadernado Mira Ya se está despegando De ahí Este encuadernado No es cosido Cuando hice el unboxing De crimen y castigo En Alba Se ve que esta padura Y que todo está encuadernado Todos estos cuadernillos Están cosidos A la parte De la pasta Entonces no hay manera De que se te deshoje Esto si se te va a deshojar Eventualmente con el tiempo Entonces ya desde ahí Nos estamos Ay wey me adelanté mucho Nos estamos viendo Que a por muy tapita dura Que sea y todo No va a aguantar Muchas vergizas Esta edición Y se siente Desde que lo toca O sea mira Tenemos un índice Se super agradece El índice Al principio Porque al Chile Los capítulos Del conde de Montecristo Están muy Muy hypeantes Los títulos Y estamos viendo Que nos va a venir Un prólogo Se agradece Muchísimo Está largo el índice Si mira Desde el prólogo Tenemos estos acabados Que si se ven bonitos La verdad Y las tres sombras De Dumas Este prólogo Está chingoncísimo El año pasado Hice un video Como de media hora Y salieron datos Riquísimos De este prólogo De hecho se podrá ver Lo tengo Todo anotado Todo marcado Y me dio para hacer Un video de media hora Este Bueno Media hora Pero más la reseña Y aquí si nos viene Manuel Pereira Quien es Que es el autor De este prólogo Una página Completamente En blanco Es lo que le digo Ya nos mamamos 14 páginas Ya desenfocó Ahí está Ya nos mamamos 14 páginas Y es Y es ahora que no Entramos A la bendita novela Oye son Más de 200 De diferencia El Conde De Montecristo Y aquí tenemos El primer capítulo Que nos da la entrada A la obra Con estos acabados Preciosísimos Y ya desde ahí Nos estamos yendo Podemos ver Que es una letra Bastante mediana Pero Pues no es pequeña No es microscópica Y los márgenes Están decentes No están Absurdamente Agrandados Como es En otras ediciones Por eso yo Confiaba En que era Una edición Íntegra Al final Cuando comparemos La traducción Vamos a comparar También Precioso capítulo Padre e hijo Vamos a comparar También Además de la traducción La estructura Del índice A ver si Si vienen No creo que vengan Capítulos Mochados Completamente Pero si creo Que dentro De los capítulos Falta información Falta descripción Entonces ya Desde ahí Estamos viendo Que como les dije Acá Pues todos los capítulos Van a empezar Del lado derecho Mira aquí está Otra página en blanco Y estamos empezando Nuestro capítulo Del lado derecho Todos los capítulos Empiezan con letra Un poquito más grande Que la que viene En el texto Y ahora si Nos pasamos A ver La estética Por dentro Y por fuera De Alianza Editorial Yo sé Que difícilmente En la vida Vas a necesitar Poner tus dos Ejemplares Del conde De Alianza Así En esta posición Pero De todos modos Se ve súper Horrible Que no le hayan Cortado Ahí A la medida Tampoco es Que se completen Acá Como si Los vas a tener A la vista En el librero Entonces Pues por ahí Si le está Fallando un poquito Está bastante Cariñosita En cuanto aprecio Esta edición Está muy Muy lisa Muy minimalista Se diría Que no está Tan rebuscado Como allá El diseño Me gusta Para serle sincero Me gusta Muso Pues siempre El loguito De Alianza Ahí Discreto Sin rebuscamientos Ni nada De eso Entonces Estéticamente No hay tanto Que ver Como allá No grita Los cuatro vientos Esta obrita Mírame Soy el conde De Montecristo Aquí también Viene la hoja Pegada Fíjate Bueno Es tapa blanda Cuando es tapa dura Y viene la hoja pegada Ya sabemos Que es una tapa dura De muy baja calidad Y cuando es tapa blanda Pues tampoco Se queda atrás Acá Obviamente El encuadernado Va a ser pegado También Nada de cocido Entonces Vamos a Ojearlo Si tenemos una hoja en blanco Aunque viene pegada El puro título Ahora si Ya lo habíamos visto ahorita Autor Título Y traductores Ahí obviamente Abajo El sello del editorial No se les puede pasar La hoja legal Que también ya vimos Y aquí ya tenemos El primer capítulo No hay prólogo No hay introducción No hay nota Al texto No hay absolutamente Nada Que nos acerque A la obra Que nos ponga En contexto Que nos diga Pues algo Para que entremos Con más ganitas No Los prólogos Las introducciones Las notas Al texto Siempre hacen un parote Siempre las disfruto Mucho Bueno pues aquí Alianza Nos la quedó A deber Allá en Mirlo Tenemos una Muy buena Quieren saber De que va No compren La edición De Mirlo Vayan a ver Mi video Todos los videos A los que haga mención Están en la descripción Y ahí está Y ahí está el primer capítulo Y me gusta Que la letra Es Que les gusta Tres puntitos Más grande Capítulo uno En cursiva Marcela La llegada Y empezamos Es tres puntitos Más grande Que el cuerpo De la página Entonces No está tan Tan agrandado Como allá Les digo Que es mucha Diferencia de páginas Y aquellos De Mirlo Si No Pues no Escatimaron En Ponle salto De página Aquí Ponle salto De página Allá Estamos bien Ahorita No Ah ok Si está cortito El primer capítulo Eso me da Mucho hype Aquí mira Si empiezan Los capítulos Del lado izquierdo Allá En Mirlo Empiezan Todos Todos los capítulos Empiezan Del lado Derecho Entonces Dentro De estas Mil Trescientas Y pico Páginas Cuántas Eran Mil Trescientas Y algo No vamos a encontrar Una sola página En blanco Como si las vamos a encontrar Allá Donde le faltan Más de Doscientas Y mira Si Totalmente Excelente Entonces Ya Están Ya está Comparado Estéticamente Ya vimos Traductor Ya vimos Número de páginas Todo eso Ahora si Vámonos A las Redflags Aquí Las dos Ediciones Tienen por lo menos Una cosita Que no me gusta Nada Y desapruebo Totalmente Vamos a aplicar La misma Nos vamos a ir Principalmente Con la de Mirlo Que si tiene Tres Redflags Asquerosas Que yo si les diría No compren En este libro Esta edición Nada más Por estas La primera De ellas Es Aquí lo tenemos Ya ubicado Aquí donde Tengo la regla Que le vamos a hacer Señor Edmundo Es Edmundo Dantes No señor El vato Protagonista Del conde De monte Cristo No se llama Edmundo Desgraciadamente Cuando yo leí La obra Por primera vez En Mirlo En una edición De tapa blanda Era Edmundo Dantes Y en 2023 Que la releí En esta edición Yo ya sabía Que no se llamaba Edmundo Se llama Edmundo Dantes Entonces Ya tuve que hacer Un Un trabajo De conciencia Que cada que leía Edmundo En mi mente Tenía que decir Edmon Edmon Me costó Más de pinches Cien páginas Ver a Edmundo Ahí está otra Edmundo Como Edmon Porque aquí La traducción Anónima De dudosa Procedencia Que ni nos Está pinches Diciendo De donde vino Le pone Edmundo Y aplica Con todos Los personajes Hay otro Wey Que se llama Fernand Bueno pues Aquí se llama Fernando Y así Va a ir Cambiando Los nombres De todos Los personajes El ave Faría Aquí es El abate Faría Entonces Desde ahí Esa es la Primer Red flag De esta edición De Mirlo Que los personajes Están Como Cambiados Los nombres Y esa es la Primera de tres La segunda La segunda Es la más Horrible De todas Y es que Esta bonita Edición De Mirlo Tiene Algunas Erratas Por ejemplo Aquí en la Página 992 Y si tienen Esta edición Lo pueden ir A comprobar Conmigo Tiene aquí Una asquerosa Mancha de tinta Que le tapa Un poquito El texto Aquí mismo En el índice Nos está Diciendo Que en la Página 993 Vamos a encontrar Un capítulo Titulado La corte Nos vamos A la página 993 Y en efecto Aquí acabamos De ver La 992 Pero el capítulo No se llama La corte Sino El juez Verga Es el puro título Ya lo comprobé Pero de todos modos Me asusté Me asusté Horrores Dije yo Madre mía Me repitieron Un capítulo O que chingados Hicieron Vamos a verlo Otra vez No me repitieron Ningún capítulo En la 985 Está el capítulo Que correctamente Titulado El juez Como se recordará El abate Que no se Es abate Sabe Puzoni Quedó a solas Con Nortier Entonces Ya nos vamos A 993 Otra vez El juez No 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 Como se dijo La casa de vendeto O sea Ya es Otro capítulo Nada más El título Pues a los dos Le pusieron Igual Los dos Se llaman El juez Sin embargo Este de acá Se debería de llamar La corte Es otra Errata Imperdonable Si se me permite Opinar al respecto Y lo mismo Les está sucediendo Acá En la página 729 Tenemos un capítulo Que se llama La limonada Pegado Todavía que se come En el acento Y lo repiten Acá otra vez La limonada Que si ya leemos Los capítulos Otra vez Los capítulos Están bien El título Es el que está Pésimamente Acomodado Queremos saber Cómo se llama Este capítulo Por fortuna En el índice Si viene correctamente Aquí lo tenemos Y ahí lo tenía ya Hasta marcado Después del capítulo Está difícil Después del capítulo La limonada Sigue uno Que se llama La acusación Así es como Se llama Y aquí mira Aquí si Si les jaló La tecla de espacio A la hora De hacer Esa corrección Vamos a ver Porque hay Para tirar Para arriba De estas Por eso Estoy desrecomendando Este libro Aquí está otra vez El capítulo Titulado El juez En la página 993 Aquí donde estoy Poniendo La reglita Espero que si Esté enfocando Se habían Disipado Corno Por arte de magia Era como Por arte de magia Pero aquí dice Corno En vez de Como Esto hasta Las grandes Casas editoriales Les ha pasado Una o dos veces Pero aquí no pasa Una o dos veces Vamos por más Aquí en la página 999 Dice Aterradora En vez de Aterradora Se comieron Una Traía hambre La persona Que estaba Traduciendo Editando Yo no sé Aquí en la 1009 Tenemos Entrecomillado No está cerrada Bien Muy bien Murmuro Coma Murmuro O sea Se repite La palabra Murmuro Ya desde ahí Te saca Totalmente De contexto Ese murmuro Clonado Repetido Está De la chingada Espero que se esté Viendo bien Ahí en La pantallita Murmuro Se cierra Comilla Coma Y otra vez Murmuro O sea Ese murmuro Iba fuera De las comillas Pero pues ahí Te lo pusieron Repetido Y de hecho Ah pues si Con mayúscula Ah mira Que bonito Que bonito Mira Cierra Cierra El signo De interrogación Y abre Con mayúscula La puta palabra Que no debería estar ahí Y luego La repite acá Con minúscula O sea Sabe algunas cosas Pero no sabía Que ya la había puesto A saber Si no No sé Ya ni cómo defenderlos La neta Aquí estamos En la página 1030 Un personaje Dice Dilo Podemos ver Que el siguiente Que el siguiente renglón No tiene Un guion Y dice Se llevó al difunto Y lo tendió En su propio lecho Con la cara Contra la pared Eso parece un narrador Luego vino Al calabozo vacío Tapó el agujero Y se metió En el saco Del muerto Ha oído ¿Ha oído jamás Cosa semejante? Yo dije What the fuck Me está hablando El narrador No Simplemente Es el diálogo Con el que le contesta Después de que Dice Dilo Lo dice Pero no le pone El diálogo Wait Te estaba diciendo Un hilo Acá arriba Era un guion Difícil De que se te pasara Pero se te pasó Y así La neta Hay muchas En serio Muchas Erratas De este tipo Así que Pues ya es Red flag Nomás por esas Erratas Que trae Que si te sacan Totalmente De pedo Mientras Estás Leyendo Tercera Y por fin Última Red flag De esta edición De El conde De Montecristo Estamos viendo Que por más Que ojeamos Por más Que damos vuelta Estamos Enfocándonos En el pie De página No vamos a ver Nunca una Nota Al pie No vamos a ver Una nota Explicativa De algo Que no sepamos De algo Que nos estén Diciendo Por ahí No la hay Si no te queda Claro Algo de lo que Está acá En el texto Pues no te quedó Claro Y ya vas a tener Que googlear O preguntarle A alguien Que sepa De estas Cosas Esas fueron Las red flags De esta edición Del conde De Mirlo Ahora Vámonos A ver La de Alianza Editorial Que tenemos Aquí Para empezar Los nombres Aquí están Bien Los nombres Aquí están Ok Lo podemos Ver aquí En la página De 17 Si Si Edmond En efecto En efecto Si es cierto Se llama Edmond Muy bien Ahí Bien jugado Todos los nombres De los personajes Aquí Van a estar Puestos De manera Correcta Yo leí Unas cuantas Paginitas Aquí Aujeando A lo baboso Ni siquiera Capítulos Completos Y no fui capaz De encontrar Una sola Errata Ya si Llego a encontrar Alguna En estas Ediciones De Alianza Pues lo dejaré En algún Comentario Fijado Del video Pero Las primeras Dos red flags Que si tiene Acá el de Mirlo Este no las tiene Este si es Palomita Sin embargo Ya dijimos Que allá No hay pie De página Que se necesitan Mucho Los pies De página En este Tipo De libros Pero Pues aquí Si hay Pies de página Vamos a buscar Uno Por lo menos Aquí tenemos La primera nota Que nos va A llevar Lo que quería Era que no estuviera En el capítulo Uno Para que vieran Lo desesperante Que es Porque aunque Trae notas Si para mi Es una red Flaxota Aquí donde se está Encima de la regla Dice Dice El evangelio Y ahí podemos Ver que tiene Un numerito Uno Arriba Lo que significa Es que hay Una nota Capítulo Cuatro Con plot Ahí vamos a buscar La nota Número uno Porque si se ven El pie de página No tiene Absolutamente Nada Que es lo que Tienes que hacer Irte hasta El final Y ahí están Las notas Hasta el final Aquí está La nota Que ocupas No mi Ciela Aquí está Capítulo Uno Capítulo Dos Capítulo Cuatro Y aquí está La nota Del número Uno Mateo Es el versículo Del que estábamos Hablando O sea Tú estás Leyendo Acá Bien Entrado En el Mero Clímax De la Historia No Aguantas No Paras El ritmo Vertiginoso Ves El puntito Te tienes Que ir Hasta la Tienes que Tener marcada Esta página Para que puedas Dar con las Notas Tienes que Buscar El capítulo En el que Estás Y ya Quedas Con el Capítulo Buscar La nota Espero Por ejemplo Acá Que son Notas Largas Hijo De su Madre Mira Nada más El capítulo Diez Cuantas notas Tiene Ahí la Tendrías Que buscar Si estás Leyendo El capítulo Diez La lees Te regresas Hasta donde Estabas Vuelves A buscar El chingado Numerito Y listo Papi Ya puedes Seguir No mames Se te fue Todo el ritmo Toda la Fluidez Ya se Perdió Absoluta Y completamente Las notas Van al pie De página Señor Alianza Si me hace El chingado Favor Ahí tiene Una red Flaxota Yo les Recomiendo Mucho Que se busquen Una edición Que no tenga Ratas Pendejas Como las De Mirlo Y si O bueno Si a ti Te vale Verga Te puedes Anotar Por ahí Al final Del capítulo Irte a leer Todas las notas De las cosas Que no Entendiste No sé Tendrías Que jugarle Con tu Creatividad Ahí Para no Joder Tu Experiencia De lectura Sobre la Marcha Porque si Está Horrible Esa Red flag No por eso Prefiero El conde En Mirlo Que en Alianza Ya lo leímos Dos veces En Mirlo Ok Para mantenernos Humilde Lo leímos Aquí Y No Ya no lo voy a volver A leer aquí Pero Ahora si Es la hora De la verdad Este momento Es el que más Miedo me da Traducción Vamos a Comparar Directamente Los inicios De los capítulos Vamos a buscar Cosas que tenga Subrayadas aquí A ver como Vienen acá Y aquí si Cruzo los dedos No me gusta Ser supersticioso Pero donde Me falle mucho La de Mirlo Donde acá Este más completo Más explicado Más desarrollado No sé Donde las diferencias Sean avisales Y voy a tener que releer El conde de Montecristo Mucho antes De lo que tenía pensado Entonces Vamos a manejar Primero La edición Que ya Leí Maldito seas Estúpido Señor Mirlo Te odio Ojalá te mueras Te partas En mil pedazos Ya estoy haciendo Berrinches Nada más Vas a abrirlo Hijo de su puta madre Y es que no necesito Ni leerlo Vean nada más El primer párrafo Aquí Capítulo 1 Marcela La llegada Son como tres renglones Y acá tenemos Un párrafo Bien largo Vamos a ver Como empieza Espero que no le falte Nada Espero que sean Cosas de estilo Y de Ay no sé Vamos a leerlo De una Maldita Y puta vez Procedente De Esmirna Tieste Y Nápoles Llegaba Al Begartín Faraón Un 24 de febrero De 1815 Vamos a ver Por qué está Tan diferente Acá En Alianza Vean nada más Empieza directamente Con la fecha Madre mía El 24 de febrero De 1815 El vigía De Notre Dame De Lagarde Anunció La llegada Del buque De Tres Palos El Faraón Procedentes De Esmirna Triestes Y Nápoles Para empezar Le entendí Mucho mejor Y ahí Es punto Y aparte Acá Aparte De que está Todo Cambiado Patas para arriba En el primer capítulo No te da el punto Y aparte La chingadera Sigue Maldita sea Si estoy odiando Mucho Pero bueno Recortada Hasta ahorita Nada Nada más Cambiado Para el lado De la chingada El sentido De las cosas Que acá Está súper sencillito Súper bonito De entender Acá 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 No 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 Pero Tengo Todas estas post-ticks De este lado Son cosas que me gustaron Y un chingo Entonces Vamos a ver Esos post-ticks Y de ahí Vamos a sacar La comparación A ver Que tanto Le pudiera faltar Pero bueno Vamos ahí nomás Por morbosillos Como estamos en el primer capítulo Vamos a contar las páginas Del primer capítulo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O Siete Y un párrafo Vamos a contar Las páginas Del primer capítulo Acá en alianza Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y varios párrafos Definitivamente Está recortada Porque ya vimos Que la letra No es Tan diferente Si nos vamos a tener Que ir A estos Capítulos A estas partes Subrayadas Para ver Que tanto Cambia el sentido Que tanto Le podrá faltar A la edición Bueno pues ya llevo Rato buscando Aquí en el capítulo Dos Leyendo párrafo aquí Y párrafo allá Y encuentro muchas diferencias De estilo Pero no encuentro Fragmentos faltantes No no Querido Edmundo Hijo mío Mi criatura Le dice aquí El padre A su hijo Cuando se lo encuentra Vamos a ocupar la reglita Acá para el otro Acá está El mismo diálogo Pero ya bien dicho Que dice Si se alcanza a ver Si No no Querido Edmund Hijo mío No Pero no te esperaba O sea no le dice Mi criatura De donde sacan Ese sensiblerismo Que si ese motiva La escena Del reencuentro De padre e hijo Pero no estoy viendo Que le falte Tanto Como en el primer Párrafo De Del primer capítulo Que si estaba recortado Aquí pues Ha recortado Estará Pero Pero no No se me hace tan gacho Vamos a buscar Más ejemplitos A ver Ahora estamos Estamos en el inicio Del capítulo 3 Y aquí si tenemos Marcada Marcado un parrafito Que es este Donde se habla De la bella Mercedes Por primera vez Aquí se nota Que Dumas Estaba enamoradísimo De la que sea Que haya sido Sumusa Para crear A Mercedes Ese parrafito Me gusta mucho Pero también me gusta Como rompe La cuarta pared En el párrafo anterior Es preciso Que nuestros lectores Nos sigan A través de la única Calle de este pueblecito Y estamos en la de Mirlo Vamos a ver Ah no Pero vamos Ah si Pues si vamos a ver Acá Acá Estamos viendo Que es la misma Estructura Podrá venir recortado Yo no se de donde No yo si se de donde Creo que cuando se va A Italia Ahí es donde Le van a super Faltar partes A lo mejor No se Ahorita que lleguemos A eso Cuanto va a durar Esta madre Si ya llevo media hora Bueno Preciso es Que no A ver si se estará Viendo en la pantalla Preciso es Que nuestros lectores Nos sigan Por la calle única De este pueblecito Y entren con nosotros En una de aquellas casas O sea Está igualito Está pues No igualito Idéntico Pero si Si se nota Que es lo mismo Entonces No está tan descarada La traducción Si se podrá ver Como la que De crimen y castigo Que dejaba mucho Que desear Aquí salvo por Las cerratas Que ya les dije Hace ratito La traducción Hasta ahorita No le he encontrado Ni un solo pero Y las cerratas Mira Después de las 100 200 páginas Uno se acostumbra Ajá Una bella Una bella joven De cabellos Negros De ébano Y ojos delicados Como los De una Gacela Se hallaba en pie Apoyada Contra un tabique Estrujado Estrujando Entre sus dedos Afilados De línea Clásica Un pobre Beso Del que Iba arrancando Las flores Cuyos restos Se esparcían Ya por el suelo Lo vamos a dejar Porque está bien largo El pinche parrafito Vamos a ver Que tan bello Sale acá En alianza Ajá Aquí está Pero vamos a poner La reglita Para que puedan Seguir la lectura Con el dealer De literatura Y sarcasmo Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Si se ve Una hermosa muchacha Acá dice una bella joven Aquí dice una hermosa Muchacha Es que acá si son Jeje No pensaron En los de Mexicali De cabellos negros Como el azabache Oye le gusta mucho La shea Este traductor Y ojos aterciopelados Como los de la gacela Estaba de pie Respaldada En un tabique Desmenuzando Entre sus dedos Delgados Y como de grabado Antiguo Un inocente Brezo Del que arrancaba Las flores Y cuyos restos Cubrían Ya el suelo Fíjate que si está Diferente Pero es Casi casi Lo mismo De hecho No me extrañaría Que algunos De ustedes O de otros lectores Me digan que les gustó Más la de acá La de Mirlo Entonces en traducción Hasta ahorita Pues no han podido Encontrar Una puta parte Faltante Así que digas No Como le pudieron Cortar eso Pues hasta ahorita No Ya vimos que son Muchas menos páginas Habrá que leer Habrá que leer A minuciosidad Con lupa Para encontrar Esas partes Faltantes O por qué Es tanta La diferencia Aquí están Nuestras dos ediciones En el capítulo Diecisiete Que acá en Mirlo Se llama La mazmorra Del abate Y acá En alianza Se llama La celda Del abate El ave faría Creo que ave Es nomás en inglés Porque acá También le ponen Abate Y aquí tengo Un bendito Creo que es con el Con el Como hace su reloj El ave faría Ahí lo explica Él en diálogo Perfecto Como lo explica Él Mira Ese rayo de sol Que entra por mi ventana Dijo aquel Y ve sobre la pared Las líneas Que he trazado Gracias a esas líneas Que son una combinación Del doble movimiento De la tierra Y de la elipse Que describe En torno del sol Se la ora Con más exactitud Que si tuviera un reloj Pues el reloj Puede descomponerse En tanto que Ni el sol Ni la tierra Pueden adelantarse O retrasarse Nunca Precioso párrafo Que te deja clara Pues la actitud La locura Entre comillas Del ave faría Como Mira ese reloj Vamos Ah mira Aquí está A ver Como dice Ah no No dice reloj Dice ese rayo de sol Y aquí lo tenemos Muy 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 Parecido Para que se acerque Más a la cámara Nos vamos a apoyar En la edición De mirlo Hay que trabajar Con lo que tenemos A ver Donde está Aquí está A ver como lo explica Aquí No yo creo que va a ser Lo mismo Mire ese rayo de luz Que entra Por la ventana Dijo el abate Y vea sobre la pared Las rayas que hice Gracias a ellas Que están combinadas Con el doble Movimiento de la tierra Y la elipse Que describe Alrededor del sol Se la ora Con más exactitud Que si tuviera un reloj Pues un reloj Se estropea Mientras que el sol Y la tierra No se estropean Nunca Güey Es lo mismo Estamos todos De acuerdo Que por más Que le siga buscando Ay Ahora si Iba a tirar la cámara Por fin Se me irá a caer La cámara En algún momento De estos Comparando ediciones Ya van varias veces Que le pego un lleguecito Yo creo que es un error Estar buscando En el inicio De los capítulos Vamos a tener Que meter Si pues Le van a mochar A la edición No le van a mochar Al inicio Donde es bien fácil Detectarlo No se Ya va para 40 minutos Esta cosa Y yo sigo buscando Cortes Que no encuentro Yo creo Que no es necesario Alargarnos más No es necesario Hacer un video De una hora Que ya va que vuela Para el de una hora Si sigo revisando Cuando tenemos un índice Y estamos viendo Que acá Nuestra edición De Mirlo Nos entrega 117 capítulos Y el último Se llama El 5 de octubre Y en efecto Acá la edición De Alianza Otra vez La camarita Nos lo dice Capítulo 117 El 5 de octubre Así que puede Que los capítulos De Editorial Mirlo Vengan recortados Definitivamente Vienen recortados En algún que otro punto Lo vimos Cuando contamos Las páginas Del capítulo 1 No me puse A comparar Exactamente En que cosas Viene recortado Pero 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 Dentro de los capítulos Hacen los cortes No es como que Te arrancan Un capítulo Completo De tajo Y lo vemos Por el índice Que son 117 capítulos Y si Aquí con la manota Estoy tapando El final del libro Porque aquí Ya son las notas Tanto en Mirlo Como en El Alianza El final Es el mismo Los cambios En la traducción Son mínimos Entonces Si ya tienes Esta edición No te sientas Tan mal Yo Uff Como que Respiro un poco Más tranquilo De saber Que por lo menos En estructura En cantidad De capítulos Si la ley completa Va a faltar Mucha información Dentro de estos capítulos Pero no Ustedes pueden verlos Comparando ediciones De crimen De crimen Y castigo Lo pendeja Lo absurda Lo diferente Que está La edición De Mirlo Colección Fractales Aquí no Mirlo Y con los literarios Doy fe De que No es una Versión íntegra Pero los cortes Son muy mínimos La traducción Está muy similar A una Que ya está Avalada Desde 1990 Como una De las mejores Traducciones Que hay directas Del francés Al español Del ruso Así que Del ruso Hoy no más Ya no sé Ni que ando diciendo Del francés Al español Eso fue lo que quise decir No sé que chingados Dije Me extraña Que teniendo Tan buena traducción Acá En ningún momento Se nos especifica Al traductor Sin embargo Ya lo estuvimos viendo El inicio De todos los capítulos Y no No le puedo tirar hate La verdad Si está defendible La edición De Mirlo Que bueno Que bueno Porque no más Ahí fue donde La he leído Entonces ya no más Me puedo poner A pasar Los post-its Para que Esta edición Bonita Shula Preciosa Con putas notas Al final Tenga Sus post-its Conclusión No todo lo que es Mirlo Es mierda Nada más La colección Fractales Esta se defendió Muy bien La traducción Si está recortada Si le faltan Partecitas Pero tienen Mucho que ver Las páginas Con las notas Que vienen Al final De estos dos volúmenes Por eso son Doscientas y pico Páginas extras Porque Si se nos andan yendo Unas cien En las puras notas Fuera de ahí Si está recortada Pero no es un recorte Que te Arruine la experiencia De hecho El capítulo Los capítulos A partir del capítulo Treinta Se va A Italia Nuestro protagonista Edmund Y no Edmundo Se va A Italia Y ahí es donde Hay un bajón Narrativo Pero fuertísimo Y es donde La gente Abandona la novela Donde la gente La critica De lenta De un chingo De cosas Está muy recortado Esa parte En esta edición La neta Yo siento Que no afecta Pero no lo puedo afirmar Así es de cierta Porque Las dos veces Que la he leído La he leído recortada Eso me tocará Afirmarlo Hasta que la lea Completa En una edición Íntegra Como lo es esta Con su traducción De 1990 En conclusión Tienes que ser Un lector Muy humilde Cero mamoncito Para que no te afecten Nada Tanto los nombres De los personajes Latinizados Como están aquí Edmundo Fernando Y las cerratas Esas cerratas Esos errores De dedo Al momento De la traducción Que son un chingo En serio Casi cada puta página Te vas a encontrar uno Y ya que te casas Con estas dos cosas Con los nombres Y con las cerratas Ok Puedes seguir leyendo Ni de pedo Te vas a encontrar aquí Una nota explicativa Al pie de página Algo que no entiendas Algún lugar Alguna referencia Alguna cita La vas a tener que buscar Aparte Por fortuna Ya tenemos internet Entonces Si te puedes Es que está muy barata O sea La diferencia La diferencia de precios Es enorme O sea Yo creo que si vale Lo que cuesta Esta edición Y si es una Grandiosa experiencia Literaria Con todo Y sus detallitos Que ya se expusieron En este Larguísimo Video Y esta Salvo por las notas Al final Que te joden Literalmente El ritmo La narrativa La fluidez También es muy recomendada La traducción Es exquisita La experiencia Sería la misma Si al final Del capítulo Te vas a checar Las notas Una vez que Hayes acabado El capítulo Ni de pedo Te recomiendo Ir siguiendo Las notas De esta edición Sobre la marcha Para dar tu lectura En el capítulo Para ir a ver Las notas Eso si es una Reverenda Mamada Entonces Hasta que no Tenga yo Otra edición Digna Del conde Como la de Plutón Que también Se me antoja Bastante Pues yo creo Que esta es La edición Que más Te recomiendo Con ese Con esa Redflax De las notas Y si no tienes Para una edición Tan digna Tan fresita Tan moñeta Como esta Pues esta Se defiende Y muy bien Aparte que también Está bonita Está barata Creo que ahorita Por el hot sale Anda súper Como en 300 Y algo Entonces Si Y aquí si te lo puedo decir Habiéndola leído Dos veces Vale totalmente La pena Y es uno de mis Libros favoritos De la vida Muchísimas gracias Por ver esta Larguísima dosis De literatura Y sarcasmo Sin más Por el momento Se despide De ti Marco Reyes Tu dealer De literatura Y sarcasmo Sígueme en todas Estas redes Donde siempre Hablo solo De libros Apoya Mis dos thrillers Mis dos libros En Amazon Para que me pueda Seguir comprando Ediciones fresonas Y entonces Si traerte Más contenido Como este Que tanto te gusta Y ahora si Bye Ah no Larga vida A los libros Bye